Clarivate Clarivate comprará ProQuest ¡Nacho! ¿Escuchaste la noticia? ¡Yo te lo dije, juantífico! ¡El capitalismo de Thomson Reuters! Clarivate Él y sí, Clarivate Thomson Reuters Clarivate ¿Me estoy? Para quienes no conozcan a los actores Clarivate es conocida como la empresa dueña de la plataforma Web of Science conocida por sus índices bibliométricos y los reportes de citación en revistas o JCR Mientras tanto, ProQuest es principal competidor de EBSCO Es un agregador de contenidos Esto quiere decir que comercializa suscripciones a paquetes temáticos de contenidos académicos y científicos publicados por distintas editoriales, sociedades, instituciones educativas y de investigación Entre tales paquetes destacan OneAcademic, ProQuest Central y la base de datos de disertaciones y tesis Es decir, si las editoriales científicas fueran canales de televisión por suscripción ProQuest y EBSCO serían dos empresas de televisión por cable ¡Cuantífico! ¡Qué anticuado eres! Ok, Nacho Entonces digamos que las editoriales serían Warner o Marvel Mientras que ProQuest y EBSCO serían Netflix y Disney Plus En fin ¿Por cuánto será esta compra? Para ponerlo en perspectiva cuando Clarivet compró Web of Science a Thomson Reuters la transacción fue de 3.500 millones de dólares Cuando Disney compró Star Wars esto fue por 4.000 millones La adquisición de ProQuest sería por la módica suma de 5.300 millones de dólares Nacho, ¿para dónde vas? Me voy pa' la playa No me importa nada Yo vivo en la playa Mientras tú trabajas Pero... La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos está investigando esta adquisición por cuestiones relacionadas con una ley antimonopolio por lo cual se ha retrasado la compra ¿Qué opinas de esta noticia? ¿Se desarrollará un nuevo imperio que rivalice con el de Elsevier? Everything is proceeding as I have foreseen Te invito a visitar mis redes Aquí tienes los enlaces Si te gusto este video considera darle me gusta compartirlo, comentarlo y suscríbete al canal Apóyame en Patreon si deseas ver más videos como este Gracias por ser parte del proyecto Juan Tífico Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!